La coalición nacional da a conocer iniciativa de acercamiento con otros bloques opositores como CxL para conformar una gran unidad nacional capaz de lograr animar a la población a continuar en la lucha por la democracia de nuestro país. Coalición Nacional da a conocer la iniciativa de llevar a cabo acercamientos con otras agrupaciones políticas para animar de una vez a la construcción de una gran unidad. El abogado y miembro del Frente Amplio por la Democracia, José Palé, considera que aún hay tiempo para liberar la batalla a través de un último esfuerzo que alcance la democracia y lograr unas elecciones transparentes. La unidad es indispensable para liberar esta última batalla en favor de la democracia. Todavía hay tiempo de lograrla y es, en esta circunstancia, cada vez más necesaria. Por eso hemos dirigido una comunicación a Ciudadanos por la Libertad, alentándolos a un último esfuerzo, a no pensar en lo que no se logró, la alianza electoral, sino que a dedicar todas las energías para que podamos juntos garantizar verdaderas elecciones en Nicaragua. La coalición nacional ha propuesto a Ciudadanos por la Libertad las siguientes bases mínimas de esa gran unidad. Está en la disposición de apoyar las candidaturas a presidente y vicepresidente que llévese por él siempre y cuando éstas resulten de un proceso democrático en el que todos los aspirantes estén incluidos. Este proceso deberá permitir la selección del candidato o candidata con el mayor respaldo popular. La coalición nacional considera indispensable establecer un compromiso firme sobre un programa político mínimo para el cambio democrático con justicia, el desarrollo de una estrategia conjunta de incidencia internacional, lo que requiere de una fuerte unidad en los propósitos y objetivos que conduzcan a restaurar la democracia y la libertad en Nicaragua. Estamos ante una encrucijada crucial y la historia y la ciudadanía nos juzgarán si no somos capaces de asumir la responsabilidad que se ha colocado sobre nuestros hombros. Detalló la nota de prensa en Acción 10, Geraldine.